¡Acción! 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 ¿Una algo? ¡Alla! No, 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 no. Mira la ropa, mira. ¿Se empieza a la ropa? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Qué? 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 No, ya, no. Ay, como quieras, me dijeron, me dijeron, no pago nada. Salud, el lobo. No quiero esperar a decir, nunca pago nada. ¿Puede decir qué? No quiero. ¿Puede decir qué? No quiero. ¿No quiero? Puedo decir qué? No quiero. Mis telas quieras, puedes mis telas, puedes mis telas!!! ¡Fuera! 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 ¡La vecina tiene! ¡La vecina tiene! ¡Aguanta! ¡Aquí está la vecina! ¡Vuera! ¡Fuera! ¡Policía! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Aquí está la vecina! ¡Soy el policía comandante jefe! ¡Papi! ¡Fuera! ¡La vecina! ¡La vecina! ¡La vecina! ¡Ah! Es un delito que se va con la cárcel ¡Obviamente! ¡Como yo soy un servidor público! ¡Uuuh! ¡Me imagino! ¡Este! ¡Yo trabajo para ayudar a la comunidad! ¡Yo no quiero nada! ¡A cambio! ¡A la cárcel! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay cámara! ¡Muy bien señora! Voy a cumplir con mi deber porque me gusta hacerlo ¡1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Muy bien! ¡Soy el policía comandante jefe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entonces tendré que romper la puerta patada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tu puerta de 10 soles? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 qué linda, qué linda. Este, señora, por favor, acompáñenme afuera. No quiero, pues bien. Señora, ¿me va a acompañar usted por las buenas o por las malas? Ya me pareció. Permiso. Un momento, señora. Así que usted... Tranquila, por favor. Tranquila. Señora, ¿usted ha robado su agua a la señora? Un poquitito. Un poquitito es un dedito, señora. ¿Por qué le ha robado su agua? Porque no tengo agua. A ver si es cierto, permiso. Sí, es la crona. ¡No, no, tranquila! Permite la autoridad. ¿Por dónde? En verdad no tiene agua. En fin. Vamos a ver... Vamos a ver si la llave principal es el problema. ¿Por qué no es? Porque vamos a ver si tiene agua. Pero, pero, ¿qué tal? ¿Qué es verdad? Señora, ¿qué está haciendo? ¿Usted está cerrando la puerta? Porque quiero. ¿La puerta de llave? Porque quiero. Ah, ¿por qué qué? Eso también es un delito, señora. Señora, aquí la señora también le quita agua, también. No imagino que ustedes, que rato, no, que en la vista de la cárcel. No imagino. Supongo que, si ustedes, pues, este... ¿Qué es esto? Los soles. ¿Qué? Qué linda. Perfecto. Qué linda. No pueden robar nada. Señora. ¿Qué pasa? Vamos a ver si la llave principal. ¿Están siendo el problema? Sí, sí, sí. Por favor, síganse si hay agua. Tranquila. ¿Sí hay agua? ¿Sí hay agua? Sí. Muy bien, solucionado, pero hay más, calabaza, calabaza. Cada quien para su casa. ¿Y a la casa? No, porque a ustedes y cada agua. Bueno, al menos aquí es mi domingo. Bueno, ahora sí, me voy a mi casa, a estar con mi familia. Pero antes, voy a cumplir con una emergencia. Arbolito, arbolito, ahí está. Arbolito, 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 arbolito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó, señora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay! Tranquila, por favor. Señores, pero puse un poquito de agüita para helarnos. ¿Qué es lo que me da? ¿Es un pichis? No, no. Por favor, no. Por favor, un poquito de consideración. ¡Cuidao, papá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Por favor, no! ¡Me doy plata! ¡Me doy plata! ¡No! ¡No! ¡Me gustaron! ¡No! Un par de convenidas. A ver... No, un par de buenas amigas. ¡Ay, mamá! Eh, ¿cuánto quieres? ¡Un cheque! ¡Un cheque! ¡Un cheque! ¡Un cheque! ¡Un cheque! ¿Puedes comprarme? ¡Un cheque! ¡Un cheque! ¡Ay! ¡Bueno, ya no tenemos más dinero! ¡Soles! 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 ¡Un cheque! 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 ¡B знаем! ¡Toca a mi! ¡Apúntil ahora! ¡Ahí bien! ¡Qué llevo! ¡Y este igual me estás conmigo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Apúntil ahora! ¡Mira! ¡Tállate! ¡Mierda! ¡Ya, acajad! ¡Porta a mi! ¡Núbio hizo otra vez! ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Yo lo quiero! ¡Lo tengo! ¡Ahora es que usted se lo había quitado! ¡Ay! ¡Ya se va ya! ¡Ya se va ya! ¡Ya se va ya! ¡Para que se le diga! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Yo te llevo tu mamá! ¡Ya! ¡Ahora es que usted se lo había quitado! ¡Policía! ¡Un ratito! ¡Policía! ¡Piero que usted se lo había quitado! ¡No tengo que atender! ¡Que usted se lo había quitado! ¡Aquí está si no lo había quitado! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4... ¡1, 2, 3, 4! ¡Policía! ¡Comandate! ¡Papi! ¡Qué buena! ¡Dime señora! ¡Ey, Abel, no! ¡Ey, Abel, no! ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¡Noooo! ¡Etra vez no! ¡Fuerden las malmas! ¡Claro que se ha pedido un poco! Y estoy de calidad de un poco frití Vamos a pedir a las chicas Voy a pedirles que me gustan a las chicas Espero que me saltara a ver que no sean así ¿No? No, no Que se chingó Los cartelotes no pidas planas Vamos a invitar por favor En este momento Chicas que se vayan Acompanjamos ahí A todas las chicas de la de junio por favor Todas las caminillas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!